¿Qué tal compas de allá de Nuevo León? Pues reportan dos sismos después del mediodía de 3.2. Esto situado primer, el primer sismo, al poniente del cerro de Topoxico en Nuevo León, ahí cerca de General Escobedo. Según lo que indica Sky Alert, además de la hora a la 1.27 de la tarde, es que no son atípicos, pero sí ocurren con poca frecuencia. Estos sismos se deben principalmente a la deformación asociada a la Sierra Madre Oriental y antiguas fallas aún activas, pero no creo que se hayan dado estas fallas de casualidad. Algo las pudiera estar detonando por la profundidad, compas, es por la profundidad, es superficial. Y aquí lo indica el Servicio Sismológico Nacional. No sé si se haya llegado a percibir porque se dio un segundo sismo, que aquí lo tienen, el segundo sismo, que reporta el Servicio Sismológico Nacional a la 1.52 de la tarde, también fue de 3.2 en la misma zona que el previo, o sea, y desde la misma profundidad. O sea que sí se están generando movimientos en fallas que ya existían, pero podría generar nuevas fallas, obviamente por lo que está pasando en la Sierra Madre Oriental. Y esto me levanta sospechas, compas, y creo que los sismólogos están a la tarea de nada más informar la relación en el sentido de qué fallas, o qué sistemas de fallas existen, qué placas hay, pero esto sí se tendría que tomar muy serio el asunto, porque en Monterrey se están generando varios sismos en estos últimos meses. No es, vamos a decir, dentro de lo normal, pero dicen, no es que tampoco es atípico, pero sigo insistiendo que si hay una deformación en la Sierra Madre Oriental es porque algo lo está generando. Vamos, está aumentando mucho estos micro sismos. Les digo, también yo no dejo de señalar la situación del fracking. Se sigue dando, sobre todo que ahorita con lo que pasó allá en el norte, con los apagones y luego lo de Texas, por ahí dijeron que se sigue dotando de gas natural hacia Texas. Y también, pues bueno, también dotan en parte, o sea, la llevan hacia Texas para ahí refinarla supuestamente y enviarla de nuevo a México para que tenga un sobrecosto. Este, yo no dejo de señalar el fracking, pero bueno, cada quien. Ojalá y se hiciera una investigación seria porque así sacarlo nada más por estudios no recientes, pues sí, también es algo que sí preocupa bastante. Porque en una de estas se puede generar hasta de cuatro o de cinco. A lo mejor dicen, no, no pasa, no pasa, ¿no? Pero ya pasó en Coahuila y ya pasó una vez en Chihuahua y sí fue un susto. Y ha pasado hasta en el Estado de México, recordarán el terremoto de Temazcalcingo o el de Acambay. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Y no son zonas altamente sísmicas. En fin, les dejo la información. De todas maneras, no creo que lo hayan percibido. Si lo llegaron a percibir, bueno, ya saben lo que sucedió. Vamos a ver rápidamente si hay... Bueno, en la Condesa de Monterrey, bueno, no. Y dicen que también en el planeta Marte se sienten obviamente sismos. Miren, por ejemplo, Alan Max. Yo entiendo a Alan Max es un profesional. Yo sé que es una persona confiable. Sería muy baja probabilidad, él lo dice, tampoco descartado del todo. Aunque ya aquí ya lo deja puntualmente. Ya que no existen áreas existentes donde se ejerzan estas técnicas de extracción de hidrocarburos no convencionales. Sobre todo justo en el área y proliferias de Monterrey. Y es que si dicen que hay una deformación en la Sierra Madre Oriental, no específicamente es en Monterrey. Podría ser a las afueras, probablemente en la zona de Tamaulipas. Y que de ahí se estén generando ciertas fracturas. Y en un momento determinado choque con alguna falla que se genere, por ejemplo, en General Escobedo, en San Pedro. Es un ejemplo, ¿no? O en otras zonas alejadas, ¿no? De Monterrey, que sí se han dado. Y que por lo menos cerca de ahí se tiene registro de que sí se está extrayendo gas natural. Porque se las están llevando hacia Texas. Entonces, aquí ya lo explica la fracturación hidráulica, aquellas técnicas de extracción de hidrocarburos, perforaciones verticales al subsuelo, inyección de flujos de agua y sustancias químicas que generan, pues, esta situación, ¿no? Que sí se tiene, por ejemplo, evidencia en Okrajoma. Y eso lo habíamos mencionado. Actualmente dicen que en Nuevo León existen 200 pozos de perforación de hidrocarburos en operación mantenidas por Pemex. Es principalmente en el noreste de la entidad. En los recientes años se ha tenido un proyecto inicial de expandir la cobertura. Eso es un peligro, ¿eh? Sin embargo, dado el explicado, esto no es un indicativo que sea contundente de que todo el volumen histórico de sismicidad registrada en Nuevo León se deba mayúsculamente a los procesos de extracción de concentraciones dispersas de gas natural y petróleo. Un fundamento base que un sismo sea relacionado a dichos procesos antropogénicos es el origen focal de una fuente sísmica relacionada, sean inferiores a los 5.000 metros de profundidad y sobre todo tengan epicentros a campos y plataformas de extracción. Por ende, en relación a la sismicidad reciente, no se plantea la imposibilidad de que pueda estar relacionado a dichos procesos antropogénicos, aunque no sería elevada o significativa. Muy importante y qué bueno que lo indica Alain Max rápidamente, pero hay que recordar algo. Existen los ilegales y esos los que el gobierno no te va a indicar. Ojo con ese detalle, porque han señalado, por ejemplo, que en Tamaulipas sí se tiene registro de que hay plantas, bueno, vamos a decir, perforaciones ilegales. Por eso el crimen organizado ha aumentado en esa zona, por ejemplo, y cercanas a Nuevo León. Bueno, entonces, aguas ahí, ¿eh? Lo que dice Alain Max es muy cierto, puede ser baja, efectivamente, pero no lo descarta. Entonces, yo sigo insistiendo porque hay zonas que no ha querido dar registro el gobierno, o sea, que no ha querido transparentar el gobierno. Este y los anteriores, Peña Nieto y sobre todo el de Calderón. Yo sigo insistiendo, pero, ok, pueden ser bajas, pueden ser por una deformación, pero estas deformaciones ya se están generando mucho. No creo que se haya dado por una casualidad. Existen antecedentes, pero se tienen que hacer nuevos estudios. Lo dejo ahí. Saludos allá a la gente de Nuevo León. Si lo sintieron, pues, bueno, solamente manténganse al pendiente, tengan sus equipos de emergencia. No creo que vaya a detonarse uno de cuatro, de cinco aún, pero no hay, vamos a decirlo de esta manera, puede haber posibilidades, porque ya ocurrió en Chihuahua, ya ocurrió en Coahuila, aguas con Nuevo León. No se sabe ni a qué hora es, ni qué día. Solamente manténganse, pues, informados, investiguen más sobre este asunto y tengan sus equipos de emergencia por cualquier cosa, así como para cualquier imprevisto que se genere por las tormentas invernales, que eso es aparte, ¿no? Saludos, compas.